Bueno, ese clavo, por un accidente, se disparó esa pistola y se clavó en el tercio inferior del esternón. Para mí que lo envenenaron porque no tiene ninguna herida visible. Tiró mucha espuma y aparentemente lo envenenaron. Por todo lo que vi, por todo el accionar de esta gente, me doy cuenta que son asesinos. Son asesinos. Son asesinos.